Para hacer el regreso a clases más seguro, el Honorable Ayuntamiento de Cozumel y la Secretaría de Educación hacen las siguientes recomendaciones. Si tus hijos tienen alguna enfermedad respiratoria, no los lleves a la escuela. Todos los alumnos tendrán que pasar por un filtro sanitario. Por favor, llega temprano y evita aglomeraciones a la entrada y salida. Si se detecta que algún alumno tiene síntomas de la influenza humana, debe ser canalizado al Hospital General de inmediato. Recuerda que existe tratamiento para la influenza humana. Para seguir teniendo una comunidad sana, es importante tu colaboración en estas medidas. Por tu salud y la de los demás, Honorable Ayuntamiento de Cozumel.